Después de haber tenido una pérdida sumamente fuerte, la cual entristeció a la pareja, ahora con muchísima felicidad y emoción, Jimena Navarrete anunció que está esperando a un bebito. Así es, la guapísima X Miss Universo está embarazada otra vez. Ahora Jimena está esperando a su queridísimo bebé arcoiris. La modelo está más feliz que nunca junto a su pareja Juan Carlos. Y lo demostraron a través de redes sociales con un bellísimo mensaje. A través de su cuenta de Instagram, con sus propias palabras, la X Miss Universo escribió Mi cielo se pinta de colores con el arcoiris más deseado y esperado de mi vida. Mi bebé, ni te imaginas todo lo que hemos soñado con tenerte en nuestra familia. Te amamos y esperamos con todo nuestro corazón, amor e ilusión. Posterior a esto, Jimena Navarrete le quiso agradecer profundamente al Dr. Gerardo Barroso por ser parte de su historia y de su familia. Ella también le agradeció mucho a Dios por haber puesto en su camino a este excelente doctor. Además, Jimena vio entender que probablemente ella tuvo que someterse a algún tratamiento de fertilidad para quedar embarazada, ya que también agradeció al equipo de Clínica Nacere por existir en este mundo. Recordemos que tristemente hace algún tiempo, Jimena Navarrete y su esposo Juan Carlos perdieron a su primer bebé, después de haberlo anunciado por lo alto en una revista. Por esta misma razón, en este nuevo mensaje, Jimena dio a entender que no había sido un camino fácil, que más adelante nos contaría todos los detalles y que más fácilmente podría hablar de ellos. Para este momento, Jimena Navarrete tiene cuatro meses de embarazo y aprovechó este mensaje para cuestionar a sus seguidores sobre lo que piensan que será este bebé arcoiris. ¿Cuál será su género? ¿Será niña? ¿Será niño? ¿Tú qué opinas? Dímelo aquí abajo en los comentarios. En el pasado, Jimena Navarrete perdió a su bebé teniendo tan solo cuatro meses de embarazo. En redes sociales, ella quiso compartir esta triste y difícil situación. Con un muy fuerte mensaje dio a conocer esta noticia. Tiempo después, ella guardó silencio. No habló más del asunto y prefirió concentrarse al 100% en su esposo y en su trabajo. Imagínate que después de vivir esta triste y difícil situación, donde puede que hayan perdido la esperanza en algún momento. Ahora, Jimena Navarrete cumplirá ese gran sueño de ser mamá. Ella ahora tendrá a su bebé arcoiris. Para las personas que no estén muy acostumbradas a este término, los bebés arcoiris llegan después de la pérdida de un hijo, ya sea por pérdida natural o porque el bebito perdió la vida poquito después de haber nacido. Los bebés arcoiris son niños o niñas que vienen al mundo después de estos embarazos. Pero los bebés arcoiris iluminan la vida de sus padres, tal y como el arcoiris embellece el cielo después de una fuerte tormenta. En esta ocasión, Jimena Navarrete y su esposo Juan Carlos dieron a conocer a través de la revista Hola, que ellos de hecho pasaron por un duro proceso para volver a embarazarse y que ahora por fin están nuevamente ilusionados. Con sus propias palabras mencionaron, cuando recibes una noticia tan maravillosa, tras pasar por momentos tan complicados, la alegría es inmensa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.